Bueno, ¿cuántos días? Aquí solo para las mujeres ¡Oh! ¡Aleluya! Yo puedo con una, porque a mí me gusta ¡Oh! ¿Quién es la esposa? No, es que yo la voy a regalar, pero aquí es la esposa de cada uno ¡Oh! Bueno, yo soy de todas las mujeres ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! Padre Cristo, pueblo del Señor ¡Amén! Vamos, gracias a Dios en esta tarde tan fresca que el Señor nos regala Una tarde muy bendecida Donde, hermanos, nos concede el Señor la oportunidad de reunirnos Para darle la honra y la gloria al Señor Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús Así pues, es una tarde donde hermano Luis se va a reenganchar Pueblo del Señor lleva esta dirigencia Pueblo del Señor Una tarde donde, hermanos, esperamos que el pueblo que todavía se siente despedrado Hermanos, puedan acercarse Pueblo del Señor Para el celular Dos, tres de la mañana Pero para venir a una vigilia Que de gran miedo y el gran despedido Y que Dios tenga misericordia de nosotros Se ha llegado la hora de botar el chique De poner mudo el celular De transformarnos y entrar en la dimensión espiritual Y para ello vamos a iniciar Por medio de la palabra La que encontramos en el Antiguo Testamento Vamos a ver el Libro de los Salmos El capítulo 95 Del 1 al 7 Pueblo del Señor Es esta lectura para inaugurar este culto Y dice así ¡Vení! Aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia con alabanza Aclamémosle con cántico Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses Porque en su mano están las profundidades de la tierra Y las alturas de los montes son suyas Suyo también el mar Pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca ¡Vení! ¡Adoremos y postrémonos! ¡Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacerón! ¿Por qué de nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado Y ovejas de su mano si oyeres hoy su voz? Padre nuestro que estáis en los cielos Santificado sea tu nombre Venganos tu reino Hágase tu santa voluntad Así en el cielo como en la tierra El pan nuestro de cada día ¡Dásnoslo hoy, Señor! Perdona nuestras deudas Como perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Más líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús, en esta hora Venimos de rodilla ante tu presencia Para darte gracias por la vida que nos da La oportunidad de podernos mover Y en especial movernos a la casa tuya Oh Jesús, gracias Así aprovechamos este momento Para reconciliarlo Para pedirte perdón Por todas las ofensas que cometemos A cada instante Muchas veces ya Para venirnos para el culto Los peleamos, discutimos Hay manos en él ¡Hasta no me da el culto! Como que tú tienes la culpa, Señor De los malos entendidos Perdona nuestras faltas ¡Ahí! A veces llegando a la puerta del aire ¡Eh! Me voy a regresar de aquí, pues Y no tengo la... ¡No, no! ¡No, Señor! Jesús, perdona nuestras faltas, Señor ¡Aleluya! Y demos esa bendición De poder sentir ese gozo Esa libertad en nuestro ser Quita toda niñería, Señor Toda niñería, oh Jesús Quítala en el nombre de Jesús Y demos esa gracia Ese poder, esa autoridad Esa sed, ese amor Etcétera, etcétera Por estar en tu casa, Señor Así te suplico también, Señor Si hay hermanos o hermanas enfermas Que vienen saeteadas De alguna manera saeteados Yo en el nombre de Jesús Reprendo y echo fuera Todo aquí con malinos Que van fuera En el nombre de Jesús Todo estorbo, tentaciones Fuera En el nombre de Jesús Y seamos libres Libres Para darte la honra y la gloria a ti, Señor Bendice este pueblo congregado Esperando así Nos gocemos en gran manera En esta tarde De principio a fin Bendice a todo este pueblo, Señor Bendice a los que han de venir en camino Bendice a aquellos que se han quedado en casa Bendice a aquellos que andan en sus trabajos Y bendice a aquellos que andan en la playa O en nuestro centro Bendice a los caminos Guárdalo, Señor Y tráelos con bien un día Para que puedan unirse con nosotros En el nombre de Jesús Te damos gracias, Señor Amén Y Amén Amén Paz de Cristo Cuando ve el Señor Hermano Martínez Ruiz Con nosotros Aleluya Gloria a Dios Paz de Cristo Cuando ve el Señor Hoy gracias a Dios En esta tarde, hermanos Por cuanto el Señor Me ha dado oportunidad Tener otro día más Hasta ahí en su casa de relación Pidiéndose perdón Reconciliándome con este pueblo también Así pues Dios Gracias al Señor Fue este privilegio Que el Señor Que Dios me lo ha dado Y mi hermano Pastor Que nos le da sed Y yo lo recibo En el nombre de Jesús Así hermanos Pues vamos a alabar Y unificar al Señor Porque a Él Hemos venido No hemos venido A un centro central Ahora Tenemos que estar Siempre activos hermanos Porque el Señor Nos quiere que nos preparemos Porque Señora Anoche su palabra Hablaba Que tenemos que estar Listos para la obra del Señor Y a eso lo vamos a dar Señora Que trabajemos a la obra Así pues Voy a comenzar Con unas alabanzas Pido que ustedes Me ayuden hermanos Y tengamos En la garganta En la garganta El Señor De todo corazón Así pues Vamos a comenzar Descanta ya Descanta ya Oye la voz Oye la voz En mi familia no te vende en hacer desplazadas Que eres tú, pues un hermano Que eres tú, pues me vengan en hacer desplazadas Pues me sufrí y me abrió Y en mi familia, en mi familia, en hacer desplazadas Que eres tú, pues me hallo me En mi familia, en mi familia, en mi familia, en mi familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estamos preparando lo que es el altar del Señor, ya que en breve estaremos ya en culto en una media hora. Aquí estamos viendo a mis hermanos Arrela en el altar, así podemos ver este movimiento en esta hora. Desde acá, pues, de nuestra amada iglesia en el Congo Colonia de Esmeralda, saludamos a todos los hermanos y amigos. Bendiciones y en breve estaremos ya en lo que es la gran fiesta. Amén. Que por cierto yo lo llevé a que conociera porque nunca había salido del Congo. Y fuimos, y así estuvo viajando el pobre, casi un año. Agarraba como tres buses. Y así, bueno, yo no me sentía feliz en ese trabajo. Era en diseños, diseño gráfico. Entonces, él no tenía mucha experiencia, pero ahí lo hizo frente y se especializó en ese mismo trabajo. Dejó el trabajo en una ocasión y se metió a la fábrica el año pasado. Trabajando ahí, pues, me preocupó, bueno, me sentí un poco satisfactorio. Satisfecho porque ya era más cerca. Ah, de aquí a la fábrica médica, para, y cerquita. O sea, adivianado, vale. Sí, adivianado. Pero en una de esas me dijo de que el bus iba bien lleno. Y que le tocó irse a llenado. Y en un momentito sintió que como que se sacaba. Y entonces me preocupé. Y le empecé a pedir al Señor de que le proveyera algo mejor. Así, pues, pasaron los días. Y en eso que entró esta cuarentena. Y dejó de trabajar. Y le reconocieron sus primeras quincenas. De ahí dejaron de darle. Bueno, antes de que terminara la cuarentena, los llamaron a ciertos grupos. Y a él no lo llamaron. Bueno, la siguiente semana, lo llamaron. Y que iba a pasar un transporte exclusivo. Pues ese día, quizás a ver por qué. Llegó como a las 3 de la mañana y no se podía dormir. 4 de la mañana. Totalmente que se durmió. No fue. Bueno, yo ya estaba preocupado porque andar en bus en esos días es bien contagioso. peligroso, peligroso, agarrarse de los barrotes. Yo en esas motos que casi no me subo, yo tengo un gran cuidado de motos. A no agarrarme de los hierritos. Me meto, me siento y ya. En mis rodillas me tengo. Para bajar. Para bajarme. Para bajarme. Espero que pague. Y así fue. Pero me preocupé. Cuando. De repente. El siguiente día lo veo y le pregunto. ¿Cómo te fue en el trabajo? Y me dijo. Que me dormí. Pues me. Va. Y hoy. Mañana voy a ir a ver si me aceptan. Y fue. Para que lo despidieran. Y lo peor que no había transporte. Tuvo que pedirle a Raya a una patrulla. Para que lo trajeran. Vaya de hoy si te me arreglaste. Pero. De todos modos. Me dice. Ese trabajo no es para mí. Me dice. Es un muchacho bien ambicioso. El trabajo de la fábrica. Dice que para él. Eso no sirve. Para prosperar. Jamás se va a prosperar a alguien que trabaja allí. Entonces. Vengo yo y le digo. Bueno. Vos sabes. Pues quiero decirles que. A partir de ahí. Se contactó a. Con el que trabajaba en Cuscatan 5. Y el de Cuscatan 5. Les pasó a otros clientes. Porque realmente se mueve solo. Hoy trabaja en online. Y esa está de moda. Entonces vienen ellos y miren. Oye el hombre este. Mi hijo. Yo no tengo el tratamiento. Trabaja en su casa. Exacto. No se mueve de ahí. Ahí tiene su camita. La computadora. Su escritorio. Mandó poner su internet completo. Y así pues miren. Yo los miro. Y el señor pues. Me ha contestado. De esa manera. De que. No me dejo de preocupar. En los transportes. En los proyectos. De viajar. A lugares lejos. Para desempeñar su trabajo. Sino que. En su propia casa. Lo hace. Y Dios. Que está proveyendo. Proveyendo trabajo. Se ha capacitado. En diseño gráfico. Y muestra su trabajo. A los nuevos clientes. Y quedan encantados. Qué bueno. A hacer negocios con él. Y en fin pues. Yo le agradezco al señor. Porque. Así como él. Muchos podemos. Trabajar. Desde nuestra casa. Si es posible. Ahí trabaja. Ahí tenemos al hermano Vicente. Mano Vicente trabaja en su casa. Qué bueno. Y le va bien. Y no es creído. No es creído. Y no va a donde va toda la gente. Sí. 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 Y le doy gracias también a Dios. Porque. A mí. También me ha provido de un lugar donde. Me muevo cerca. No necesito abordar luz para ir a trabajar. Caminando lo hago. Y así pues yo. Estoy agradecido con el señor. Hay razón. Él me bendice. Bendice mi familia. Qué bueno. Gloria a Dios. A mi esposa pues. Luego que la estaban diciendo. En su negocio pues. Como es una mujer que no se quiere. De quedar. Con las manos. Cruzadas. Sino que. En movimiento. Ahí anda. En sus ventas. Tiene una ruta. Y hasta en WhatsApp. La están comprobando. Llega más de unas clientas jóvenes. Y le dice. Pero usted tiene WhatsApp. Ah. Claro. Y le dice. No se creo. Usted está actualizada. Y así. Nosotros vamos a WhatsApp. Ahí que ella. Ahí hasta. En WhatsApp. Le mandan los chocos. Ya en vivo. Mira de cuánto va a querer. Y así. Dios. Dios bendice. A su pueblo. Busquémosle a él. Primeramente. Y todas las cosas. Vendrán por ahí. Y dura. Gloria al señor. Pase Cristo. Amén. Primer de Dios. Dios tiene la mano dura. Granada por su testimonio. Así es. Y mi hermano. Aplausos. Con la voz. ¡Ay! ¡Ay! Padre Cristo, hermanos. En estas horas de la tarde. Alaba y bendigo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que mi alma alaba y glorifica ese nombre. Sobre todo nombre, hermanos. Lo que Dios hace con cada uno de nosotros. No tenemos que quedarnos callados, hermanos. Pues. Y en estas horas de la tarde. Yo me siento muy alegre. Muy gozosa, hermanos. La misericordia de Dios. Se ha dejado ver nuevamente en mi vida. No me quiero contar. Desde que. Les había pedido oración por mi mamá. Porque ella traía unas trabas, hermanos. Que recién venía jueves. La mandaban de su trabajo. Pues. Ya día viernes. Ya no se podía presentar. Porque. La compañera de ella. Caía grave con COVID, hermanos. Y ella estaba trabajando a la par de ella. Y, este. Quiero decirles que todo. Al grupo de trabajo. Que mandaron a hacerse la prueba de COVID. Y he hablado el día viernes conmigo. Estaba muy preocupada, hermanos. Me dice. Hija. Me dice. Otra vez. Me pidieron la prueba de COVID. Pero. Me siento nerviosa. Me siento preocupada. Justamente. Esta semana. Ella tiene que presentarse. A hacerse. Unos exámenes. Bien importantes. Hermanos. Quiero decir. Desde que. Se hacía la prueba de COVID. Y el día de. De ahora. Pues. Le hablaba a mi hermana Michelle. Le quiero decir. Que ahí es donde se ve la misericordia de Dios, hermanos. Segunda vez. Que ella se hace la prueba de COVID. Y ella sale negativo, hermanos. Alado y bendiga a mi Señor. Por eso, hermanos. Porque sabe que solo Dios hace esas cosas, hermanos. Y yo no tengo como pagarle al Señor, hermanos. Por todo eso. Y por eso es que yo no me quería quedar con ese testimonio, hermanos. ¿Sabe que? Dios me está respondiendo de una manera grave, hermanos. Y yo le bendigo a mi Señor. Y yo le digo a él. ¿Cómo yo no le voy a cantar a agradecer a mi Señor? Sin todo lo que soy, se lo debo a él. Se lo debo a él. Quiero decirle. Antes de todo esto. Una hermana me daba una promesía. Y me decía. Decía esta. Que cuando ella salga de su casa. Ella le diga. Dios. Él está conmigo. Y si ella lo cree. Yo no voy a estar con él. Y quiero decirle que era por eso, hermanos. Porque ella se hace la segunda vez. O sea, prueba, hermanos. Le salvo y le digo a mi Dios, hermanos. Porque yo veo la misericordia de mi Señor, hermanos. También, hermanos. He visto la segunda profecía que se ha cumplido, hermanos. Dios me había dicho de que. Poco a poco me iba a ir sacando adelante con mi esposo, hermanos. Pues, me decía el Señor que él hacía preparos. Que él me preparaba la bendición. Y quiero decirles, hermanos. De que me decía el Señor que él iba a poner personas buenas y caminos que me quisieran ayudar, hermanos. Y quiero decirles de que no tengo el grano de dinero, hermanos. Tengo el grano que voy pasando diario. Pero bendigo a mi Señor que el sustento no me falta, hermanos. Y así ha sido. Pues, Dios pone esa gracia que necesitamos, hermanos. Hay que pedir esa gracia, hermanos. Porque sin la gracia no somos nada. A veces caemos bien, a veces no caemos bien, hermanos. Y yo le digo a usted, hermanos. Pida esa gracia de lo alto, hermanos. Para que Dios ponga eso en nosotros, hermanos. Y así, pues. Ese es mi gozo, mi agradecimiento con el Señor Jesús. Así también Dios bendiga a este pueblo reunido. Y sigámonos gozando. Paz de Cristo, hermanos. Gloria a la hermana Rosa por su testimonio. Cierro, nos siga el tiempo. Miren, llegó la hermana que había estos testimonios escondidos. Saca, hermanos. Díganle al Señor, aquí estoy. Gracias, Señor, porque me ha dado la vida, hermanos. Aquí está el Señor esperando a Dios que usted le haga esa obra. Adiós. Salad, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Yo vengo reconciliando con mi Señor Jesucristo. Y así con cada uno de ustedes. Con algo lo defendido. Espero me perdonen. Yo me siento contenta y agradecida con el Señor por un día más. Que nos permite estar en su casa. En su casa, hermanos. Pues, Él nos ha guardado, hermanos. De tanta... De esta pandemia que estamos viviendo, hermanos. Pues, donde trabajaba, le dio a mi tía. Le dio a mi COVID. Pues, el esposo no dijo nada. El doctor le dijo a él que la aislar de toda la familia. Porque, porque éramos siete conmigo allí. Pero el esposo nos hizo aislarla, hermanos. Nos tocaba que atenderla, comer, junto con ella en la misma mesa. Pues, a los días cuando ya ella se puso mejor. Porque nosotros caminamos que ella se puso bien mal a veces la enfermedad, hermanos. Y el doctor le dijo a él que la aislar. Pues, la estuvimos viendo bien, bien grave, hermanos. Pero, Él no dijo nada, hermanos. Que ella tenía esa entidad. O sea, que ya el Señor había hecho la obra. Porque Él le había prometido un culto de acción de gracia al Señor. Así, Él la sanaba de eso, hermanos. Hasta que Él hizo el culto de acción de gracia antes de, como una semana antes. Él, reunidos en la mesa, Él dijo que, 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 que ella, el doctor, la había diagnosticado con COVID, hermanos. Y todos nos volviábamos a ver, asustados, porque estuvimos con ellos. Y, pero, grande ha sido la misericordia del Señor para que nosotros, hermanos. Y yo decía, tía, y dice, ¿por qué no me dijo? Y dice, pues, ni yo sabía que era lo que tenía. El médico le dijo a él solo, no me dijo nada a mí. Y, pero de eso yo me siento contenta y agradecida con el Señor, hermanos. Porque hemos aguardado. Y sí, hermanos, yo le dije, no, tía, le dije yo, ustedes me hubieran dicho. Le digo, yo ya no vengo, usted sabe la situación que yo tengo con Josecito. Le dije, sí, hija, me dijo, pero yo no sabía. Solo Él sabía, pero Él también sabía la condición del niño, le dije yo. Pero, gracias a Dios, hermanos, aquí Dios nos ha guardado. Nos ha abrazado, hermanos. Josecito, el Señor me lo tiene protegido bajo el cuerpo de su mano, hermanos. Porque, como dice mi hermana Clary, de que ellos no andan juntándole miembros a nadie. Ni buscando a otros hermanos de otra que viene. Pues, mi madre fue llamada, hermanos, en un culto de, de un culto de los hogares que ellos andaban haciendo, hermanos. Pues, a ella la invitaron y ella fue así es como nosotros estamos en su casa de oración. Con mi hermano, con todos. Y yo me siento contenta, hermanos, porque, este, sí, porque, ella me dijo, fíjese, hija, me dijo que, yo acepté al Señor, ella es de la hermana Leti, me dijo. Y los hermanos ya me dieron la dirección donde está la iglesia, me dijo, y yo quiero ir. Y, vayaselo, le dije yo, no, me dijo, le estoy diciendo, se para que vayas, me dijo. Vámonos pues, le dije yo, pero como decimos que Dios tiene un propósito y Él sabe cómo nos trae a su casa de oración. Pues, yo estaba embarazada de Josecito, hermanos. Y, y yo no tenía un embarazo bien, hermanos. Yo tenía otra aplicación, es más, solo Dios sabía, porque los médicos decían que todo mi embarazo estaba bien. Pues, me senté en la silla de atrás, ahí, a la parte de mi hermana Rosita, cuando se manifestó el Espíritu Santo, hermanos. Y me hacía llamamiento en el vaso de mi hermana Claudia, hermanos. Cuando ella me llamó, hermanos, el Señor me llamó en ella. Y yo decía, no, yo no paso, no, yo no paso. En eso que la hermana Rosita me dijo, pase, médico. Pase, Dios sabe qué es lo que tiene para usted. Pues, pase, hermanos. Y aquí, pusieron una silla. El Señor empezó a administrar mi estómago, hermano. Pues, yo no le sentía gusto a mi embarazo. Y cuando la hermana empezó a ponerme mano en mi estómago, hermano, yo sentí un calocito rico que llevó a él. Y se me compuso mi anillo, hermano, porque me decían de que él tenía, como que estaba sentado. Y bien sentía donde él se dio vuelta, hermano. Y el Señor, lleno de misericordia, me dijo que me guardaba yo una cesárea, porque de Josecito me habían dicho que me iban a hacer cesárea. Y el Señor me dio la fecha de nacimiento de José, hermano. José nació el 27 de enero. Fue la fecha que el Señor me dejó. ¡Gloria a Dios! ¡Feliz, señor hermano! Cuando él nació, hermano, pues me lo dieron por un niño sano. Pero antes de que él naciera, hermano, él venía naciendo cuando me lo empujaron para adentro, de regreso, hermano. Ahí fue donde le dañaron el cerebro. Ahí fue donde le diagnosticaron retrasos y conductores en el cerebro. Y le diagnosticaron el parálisis cerebral, hermano. Él no se movía. Él para pedir comida, él nomás se retorcía como que eran los anillos en bracero, hermano. Yo lloraba porque él solo pujao, se ha muñado. Y cuando me lo ingresaron en el hospital, hermano, no me lo querían que yo me quedara con él, sino que él solito. Y le dije, yo no lo puedo dejar porque aquí me lo van a matar, le dije yo. Y me dijo, entonces si lo van a ingresar, tiene que hablar con la trabajadora social que usted lo va a cuidar. Y fui y me dijo, ¿y qué es la condición que tiene su niño para que usted quedase con él? Y ya yo le expliqué a la licenciada y me extendió una carta para que yo pudiera entrar y salir del hospital. Así fue como yo lo estuve cuidando, hermano. Pero pasé año y medio en esa viajadera del hospital porque mi mamá me hacía dos noches. Yo hacía dos noches, nos fumábamos para cuidarlo, hermano. Y de ahí, al año y medio, me dijo el doctor que él no tenía, me lo desahució. Tu hijo, yo de aquí del hospital, me lo doy desahuciado, porque él me dijo, ni Dios de lo que él tiene. Él tiene un expediente, él me dijo, más grueso que una Biblia. Vino y me dijo, si vos tenés comodidades como moverte para el hospital, no te exhiendo una carta para que te vayas para allá. Pero te vas porque ese niño sin oxígeno no puede vivir bien. Y vamos, hermano, y lo llevamos al LUM. Allá le ponieron un aparatito en la nariz para sacarle la flema. Allá lo veo uno de los mejores neumólogos. Y a él le detectaron, hermano, que él no tenía pulmón. Y me dijo, yo no sé, me dijo, ¿cómo es que este niño tiene vida? Me dijo, yo lo que no tiene son pulmones, me dijo. Y uno sin pulmones no puede respirar. Y me dijo, pero aquí le vamos a poner tratamiento. Me dijo, cargando un cerillo, lo llevábamos, que lo hicieran lavado. En el lugar donde él tenía los pulmones, porque ahí es donde se le llenaba de flema. Y luego, hermano, de ahí lo volvimos a llevar. Y le dice a mi mamá, mi hijo, llevo ahora. Porque ella lo llevaba. Hijo, llevo ahora. Y le dijo, vamos. No, dijo él. Él decía hasta con el dedito que no. Y le dijo, ¿cómo no? Le dijo, porque usted necesita el tratamiento. Y se va, mi hermano. Pero ya el señor en el vaso más claro y había dicho que ya no nos quería en él. Que los estuviéramos llevando y traiendo del hospital. Que él iba a hacer la obra cuando ellos quisieran. Pues, para no cansar a los hermanos. Ella se lo llevó. Pasó dura prueba con él, hermano. Porque le pusieron dos sobrerosis de salmitamol. Después de lavado, le provocaron una taquicardia. Y después ella se arrepentía y decía que, ¿para qué lo había llevado? Porque yo me quedaba con los otros niños, hermano. Con Daniel y mis dos sobrinos. Cuidándolos y a ella le esperábamos a la hora de almuerzo. Le dije yo, vamos a esperar a una amiguita que ella va a venir para que comamos. Pues, llegó la una, hermano, que ella no llegaba. Decidí de comer a los niños y me quedé yo esperando que ella no llegaba. Pues, el día siguiente me dice mi vecino. Mira, me dijo, fíjate que me habló una tal Marta. Me dijo, que dice que no va a poder venir. Dice, no sé qué complicaciones tiene. Está vivo. Ah, pues, mi mami es. Le dije yo. Y ya me quedé yo preocupada. Y le digo a mi abuelita, abuelita, a mi mami. Y yo empecé con aquella prisión. Ah, me dijo, no te aplica, mi hija. Me dijo que, aunque sea preguntando, vamos a llegarle hasta con el niño. Pues, hermano, yo iba de camino ya con otra maleta. Cuando la vi que ella repuntó allá arriba, me volvió el corazón al puesto, hermano. Pero ella, hermano, aquella había pasado la prueba logra con el niño en ese lugar. Pues, cuando el Señor empezó a hacer obra, hermano, en el vaso de mi hermana Clara. El Señor se manifestó grandemente en la vida de Josécito en el vaso de mi hermana. Ahí lo poníamos, ahí. Aquí oraban por él, hermano. Ahí se quedaba. Y mi hermano salva. Que el Señor me lo bendiga. Amén, amén, amén. También porque él, hermano, mi hermana tenga fe, me decía que Josécito, lo vamos a ver caminando. Sí, lo vamos a ver, hermano. Y lo mismo con mi hermano y mi hermana, que yo lo miro que él tiene fe. Y cuando él mira que él está enfermo, yo sé que mis hermanos ahora siempre por él, hermano. Y de eso yo me siento contenta y agradecido, hermano. Porque cuando él empezó a querer caminar, hermano, yo lo amarraba en una silla. Porque el hermano no le gustaba que los niños anduvieran corriendo a la hora del culto. Pues, dije yo, a mí no me gusta que me regalen, lo voy a amarrar. Dile que agarré una silla y lo amarré de la cintura, hermano. Y me dice, hermano, me dice, venga, venga. Dile, me dice, ¿y usted por qué ha amarrado al niño? Ah, porque para que no ande corriendo, no ande gateando en medio de los hermanos. No, hermano, mérigo, entonces, ¿qué estamos haciendo, mérigo? Estamos orando para que el niño camine por el culto. ¡Venga, mérigo, mérigo! Bueno, de todas maneras, tiene razón, mi hermano, el señor está haciendo la obra. Tengo que dejarlo que él sea libre para que aprenda a caminar. Dile yo. ¿Lo llevó a librar de amor en el 2005, hermano? ¿Mando? Lo llevó a librar de amor en el 2005. Me mandaban para allí también, hermano, a pedir para las libras de amor para él, porque como llegó al año y medio, hermano, y con él pesaba cuatro libras, hermano, porque yo solo los puecitos andaba cargando del niño, hermano. Pero Dios me lo tiene restablecido, hermano, y es un niño de que nosotros a veces le decimos pues hoy no vamos a ir al culto. El hermano y él no ha avisado que no va a haber culto. Así es que vámonos, dice, porque hoy va a haber culto, porque hoy le dijimos que no íbamos a venir al culto. Vámonos, dijo el hermano, y él no dijo nada, noche, dijo. Bueno, Dios sabe el propósito que tiene para cada uno de nosotros, hermano. Para él, yo le agradezco mucho a mis hermanos pastores, hermano, porque en los momentos más difíciles ellos han estado con nosotros, hermano, nos han apoyado y de eso yo me siento contenta y agradecida. También, hermano, le doy gracias al Señor, porque le ha puesto a Danielito ese deseo también de estar en su casa de ración. Yo le digo a él que todo lo que él es, todo lo que él tiene, porque el Señor se lo ha regalado y no puede ser el desagradecido, hermano, porque también cuando él estuvo enfermo que él no prosperaba porque no ganaba peso, hermano, por esa enfermedad que tenía en el estómago, pero un día en la mañana y hablamos muy temprano a mi hermano Clary para que fuera por él, hermano. Allí el Señor hizo una obra especial. ¡Alora! Él lo sanó porque es un niño que también no le gusta andar en los doctores, hermano. Porque ese día, este, a él de este chiquito, como de año y medio, también le diagnosticaron que tenía una enfermedad en el hígado, hermano, y de eso él todo el tiempo tenía dietas, no grasas, no churros, no sodas, y él podía comer poquito, no podía comer de más. Bueno, ahora el Señor ya ha establecido su organismo, hermano, por eso el caballero está gordito, porque el Señor hizo una obra especial en su organismo, y de eso yo me siento contenta y agradecida, pues le doy gracias a mí por la vida que le he dado a mi madre, hermano, porque es mi único apoyo que yo tengo, y así a cada uno de ustedes, hermano, les agradezco porque yo sé que ustedes oran por nosotros, el Señor bendiga a mi hermana Clary, a mi hermana Sandra, a mi hermana Sandra, a mi hermano Jim, a mi hermano Fernando, a mi hermano Jorgito, y a mi hermano Luis que lleva este hermoso tiempo, hermano, y a mis hermanos que tocan un instrumento, pues yo le digo al Señor que me quite el miedo de pasar a testificar, y a mí que el Señor me está alimentando, hermano, porque yo quiero sentir que Él como Él se lo merece, porque Dios que le ha dado a mis hijos, y le pido también hermano que me regalen los peritos, las alabanzas de memoria, porque me gusta pasar a cantar leyendo, hermano, pero yo le pido al Señor que tenga misericordia de mí, estas son mis palabras de Padre Cristo, hermano, y a mi hermano, por su testimonio muy especial, hermano, ese testimonio es hasta Josecito representándose, gloria al Señor, bueno, hermano, pues, vamos otro tiempo, vamos a la ofrenda del Señor, y a mi hermano Josecito también, yo le digo a mi hermano, gloria a Dios, y yo le digo a mi hermano Josecito, miren, voy a testificar también, mi hermano, gloria a Dios, y yo le digo a mi hermano Josecito, Bueno, pues vamos a otro tiempo, vamos a recoger la fe del Señor, vamos a cantarle una alabanza para darle la honra a la honra del Señor, esa ofendita que venga. ¡Alguien! Tengo esperanza que también las comeré, trabajaré con seguridad de mi alma, la eternidad 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 de mi alma. Tengo esperanza que también las comeré, trabajaré con seguridad de mi alma, la eternidad de mi alma, la eternidad de mi alma, la eternidad de mi alma. Tengo esperanza que también las comeré, trabajaré con seguridad de mi alma, la eternidad de mi alma, la eternidad de mi alma, la eternidad de mi alma. Tengo esperanza que también las comeré, trabajaré con seguridad de mi alma, la eternidad de mi alma, la eternidad de mi alma. Tengo esperanza que también las comeré, trabajaré con seguridad de mi alma, la eternidad de mi alma, la eternidad de mi alma. Tengo esperanza que también las comeré con seguridad de mi alma. Gracias, Cristo amado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vale, Cristo por el Señor. Aleluya, vamos a todo el tiempo. La alabanza. Ahí me están asando, pero ya está ahí con juego. Gloria al Señor. ¡Gracias, hermanos! De Cristo, hermanos y hermanos, yo he dado una alabanza que me gusta mucho. En realidad no sé cómo se llama, hermanos, pero bueno, es importante. Gloria al Señor. Cuando en prueba, Señor, mi alma me encuentra y por momentos del viento derrotado en momentos más difíciles de mi vida solo a mí puedo llorar y a mí, Señor, me siento con la gente en mi alma, Señor. ¡Gracias, hermanos y hermanos! Señor, me viene a un pueblo llán yrés en mi alma, aleluya, me encanta, pero bueno, me encanta, woods, llego, 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 lloro, lleno, llego, llego, lleno, lleno, lleno en mi vida Y así puedo dar, y así que yo he recibido, con la mente de mi alma, Señor. Y así puedo dar, y así que yo he recibido, con la mente de mi alma, Señor. Y así puedo dar, y así que yo he recibido, con la mente de mi alma, Señor. Y así puedo dar, y así que yo he recibido, con la mente de mi alma, Señor. Y así que yo he recibido, con la mente de mi alma, Señor. Y así que yo he recibido, con la mente de mi alma, Señor. Y así que yo he recibido, con la mente de mi alma, Señor. Y así que yo he recibido, con la mente de mi alma, Señor. Y así que yo he recibido, con la mente de mi alma, Señor. Y así que yo he recibido, con la mente de mi alma, Señor. Y así que yo he recibido, con la mente de mi alma, Señor. Y así que yo he recibido, con la mente de mi alma, Señor. Y así que yo he recibido, con la mente de mi alma, Señor. No sé que a mí, tu madre a Dios vale a ti. En el cielo, tu madre a mi garipo. Y no me importa sufrir, y no me importa llorar. Si no te importa llorar, si no te importa llorar, si no te importa llorar. Si no te importa llorar, si no te importa llorar, si no te importa llorar. Caminando por este mundo sin saber cuántas cosas tenemos que ir. En el mundo, si no sé, si hay ángel, como más de alto, hay aquí. En el mundo, no me interesa, no me interesa. Y no me importa morir, y no me importa morir, ya lo quiero. Al que quiero morir, llegaré al cielo. Y no me importa morir, y no me importa morir, ya lo quiero. Al que quiero morir, llegaré al cielo. Y no me importa morir, y no me importa morir, ya lo quiero. Al que quiero morir, y no me importa morir, ya lo quiero. Y no me importa morir, y no me importa morir, ya lo quiero. Muy pronto oiremos la fina trompeta. Que morir, y no me importa morir, ya lo quiero. Y no me importa morir, y no me importa morir, ya lo quiero. Y no me importa morir, y no me importa morir, ya lo quiero. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias subañado!! ¡Alado de los mayos! Monadour rezó al barno Lo grabado de Dios El dolor invecido Lo borró en la flor ¡Es la fe y que trae! ¡Es la fe y que trae! ¡Por ti, por ti, es por la gloria! ¡Ero, que no sobré! ¡Es la fe y que trae! ¡Es la fe y que trae! ¡Por ti, por ti, es por ti, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo en tus reservas, yo en tu interior Amate el paso, a mis amados Yo sé que nunca, yo conmigo ganarás Ya en el que me, no te encontraré Yo en tus reservas, yo en tus reservas Oh, alma mía Oh, alma mía Oh, alma mía Amar y robar, a mis amados Yo en tus reservas, yo en tus reservas 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 No hay sueño, no hay cansancio Si no hay gozo, libertad Yo en tus reservas, yo en tus reservas Hermanos, que bendición La que el Señor nos ha regalado Esta noche Quiero decirles que Mi hermano Pastor Lorena Alvarada Y todos los hermanos Que trabajan con él Ahorita van en camino para Nueva York Y me dicen Sentimos la presencia del Señor Que está con ustedes Y va con nosotros A través de esa transmisión De esa manifestación Del Espíritu Santo Así pues Mucha gente Está saludando Pueblo de Dios Que están Hermanos Gozándose Hermanos Con nosotros Es que Ha sido una tarde Muy bendecida Donde nos hemos gozado todos Por lo tanto pues Oremos con mi hermano Pastor Su esposa Y su familia Hermanos que En breve estarán con nosotros Para poder celebrar Ese matrimonio Y esos bautizos En el nombre De Jesucristo Donde por fe Allí estará Hermano Vicente Y Pinzón Y mi hermano Sammy Por la fe En el nombre De Jesús Serán también Galatonados Hermanos Juntamente con mis hermanos Que vienen de los Estados Unidos Un privilegio Muy grande Que van a tener Mis hermanos De poder ser Compañeros De fe De la invocación De ese nombre Que es sobre todo Nombre Hermanos Es que Todo lo hace El Señor Nosotros simplemente Lo que hacemos Es Obedecer A nuestro Dios Y como Se ha llegado El tiempo De escuchar Palabra de Dios Quiero Que hablan Su Biblia Que andan portando Vamos a ver Allí En el Antiguo Testamento El segundo libro De Samuel Capítulo 9 Versículo 1 Al 7 Hermanos Vamos a hacer Esta lectura Para que Nos ubiquemos Más rápido Que Nos quiere decir El profeta Samuel Es que es una Grande Bendición Espero Que tengamos Esa reverencia Y luego Pues como decía Hermano Jorjito Martínez Y hermano Erden Hermanos Estemos Muy felices Verdad Es que Veamos ahí El capítulo 9 Estamos listos Segundo libro De Samuel Capítulo 9 Versículo 1 Al 7 Bajo el pensamiento El Rey Que mandó A llamar Aleluya Aleluya Gloria a Dios Es que Vamos Aleluya A gozarnos En la presencia Del Señor Pueblo de Dios Algo Muy especial Que tiene Dios Para con nosotros En esta noche Segunda de Samuel Capítulo 9 Versículo 1 Al 7 Estamos listos Dijo David ¿Ha quedado alguno De la casa de Saúl? ¿A quién haga yo misericordia Por amor De Jonatán? Y había un siervo De la casa de Saúl Que se llamaba Siba Al cual llamaron Para que viniese A David Y el Rey le dijo ¿Eres tu siba? Y él respondió Tu siervo El Rey le dijo No ha quedado Nadie de la casa de Saúl A quien yo A quien Haga yo misericordia De Dios Y Siba respondió Al Rey Aún Ha quedado Un hijo de Jonatán Lisiado de dos pies Entonces el Rey Le preguntó ¿Dónde está? Y Siba Respondió Al Rey He aquí Está en casa de Maquil Hijo de Amiel En Lódeba Entonces envió Al Rey David Y le trajo De la casa de Maquil Hijo de Amiel De Lódeba Y vino Mephi y Mosé Hijo de Jonatán Hijo de Saúl A David Y se acostó Sobre su rostro E hizo reverencia Y dijo David Mephi y Mosé Y él respondió ¿Eres aquí tu siervo? Y le dijo David Perdón Y le dijo David No tengas temor Porque yo A la vez Daré contigo Misericordia Por amor De Jonatán Tu padre Y te devolveré Todas las tierras De Saúl Tu padre Y tú comerás Siempre A mi mesa Amén Puedes sentarse Quiero decirles que Cuando se entra En el campo espiritual Todo cambia Todo es muy diferente Mentalizarnos En esta lectura bíblica Pueblo de Dios Es duro Y es una gran bendición Muchas veces Muchas veces Como humanos Nuestra mente Es corta Y se nos olvida La misericordia De nuestro Dios Para con la humanidad En esta noche Pueblo de Dios Está esta lectura Muy preciosa De la cual Dijimos el tema El Rey Te mandó A llamar Y hoy El Señor Ha recibido A todos Los Mérgimos En esta tarde En este lugar Porque Él Los mandó A llamar Por el Espíritu Santo Y es así Como estamos En esta Noche En la presencia De nuestro Dios Diciendo Que es mi aquí Señor Narra Hermanos Esta preciosa Lectura A través Del profeta Samuel Hermanos Esta lectura Tan preciosa Dura Delicada Y bendecida Es muy bonito Pueblo de Dios Cuando alguien Le invita A usted O le visita A usted Cuando es una persona Eminente Una persona Especial Una persona De principios Una persona Honorable Y hermanos Usted se siente Alagado Por tener Una visita Especial Esto es muy precioso Pueblo del Señor Nosotros Lo hemos vivido Fuera de nuestras fronteras Hermanos Ver El aprecio El estima Pueblo de Dios Es lo más bello Que puede haber Pero esto Debe de servir Como hizo Mefi Bosé Humillarnos Ante la presencia Del Rey Porque entre más Nos da el Señor Entre más Bendice El Señor Más humildes Tenemos que ser Entonces Podemos ver Que cuando una persona Hablando En el ámbito Social O político Hermanos Yo recuerdo Visitas acá De decir De decir El futuro Alcalde Del Congo Nos visita Hermanos Es una grande Sorpresa Y ansiedad Por oír Hablar A X Persona Nosotros Hemos tenido Visitas acá De mucha gente Especial Hermanos Y decimos No somos Dignos De hermanos Poder recibir Pero como Dios Con su misericordia Lo trae Para que compartan Con nosotros Nosotros decimos La gloria sea Para nuestro Dios Amén Entonces Así pasa Pueblo de Dios Cuando alguien Nos visita Nos sentimos Muy contentos Felices Y no callamos Hacemos una gran Pulla Yo veo Una sobrina Que fue un gran Apoyo para nosotros En Nueva York Ceci Martínez La hija del hermano Antonio Martínez Es una mujer Que Ha posado Para Mucha gente Eminente Entre ellos El presidente De nuestra república Así Univisión Y todas Las televisoras De Estados Unidos Han llegado A su casa A hacer Entrevista Y esta mujer Se siente Alagada Orgullosa Especial Porque ha llegado Una gran Evidencia A su casa Cuanto más Nosotros No debemos De sentir Agradecidos Y felices Porque la Invinencia De nuestro Señor Jesucristo Ha llegado A nuestro corazón Alegría Esto No es para Callarlo Si no es Para publicarlo Y decir El Rey De Reyes Ha llegado A mi corazón Y yo Hoy publico Que el tiempo En los filares No ha pasado Todavía Hermanos Esto es Muy especial Lo que nosotros Tenemos La evidencia De la humanidad Pueblo de Dios Es Alabada Cuanto más La evidencia Espiritual No va a ser Glorificada Por su pueblo Que le alaba Y le glorifica Al Señor Y que Él Nos ha invitado Nos ha mandado A llamar Para que nos gocemos En la presencia De nuestro Dios Aleluya Pero ¿Qué resulta Con este pasaje Pueblo de Dios? Dios Tiene Muchos planes Para la humanidad Y entre ellos Podemos ver Este plan De Jonatán Con David Ellos Hicieron Una amistad Y un pacto Un juramento Que sus nombres No iban a ser borrados Si alguien De ellos Llegaba Al reinado Y qué pasó Cuando David Llegó Al reinado Y que murió El abuelo El abuelo Y el papá De Mérfi Bocet Pueblo de Dios Se le dijo Todo abajo Mérfi Bocet Era un niño De cinco años Que había nacido Que había nacido En el trono Y la sirvienta Que tenía Hermanos Que cuidaba A este niño Al darse cuenta Que el abuelo Y todo Y todo el que unía En aquel tiempo Corría A esa ciudad Similar A hoy en día Todo cristiano Que unye De la presencia De Dios Y quien no Le quiere servir A Dios Corre A la verdad Que es este mundo Y dice Ya no sigo más Ya no soy cristiano Olvidándote Que el rey Te mandó a llamar Y si te ha mandado A llamar Es para bendecirte Y darte Doble bendición Y recuperar Todo Lo que has perdido Dice la Biblia Hermanos Que Esta familia Real De Mérgico De Saúl Y Yonatán Murieron Llegó al reinado David Pero David Había hecho Un pacto Con Yonatán Y le decía Yonatán Si un día Tú llegas Al reino No vayas A permitir Que mi nombre Sea borrado De la sociedad Y del reino Y David Le dijo Así será Pero resulta Que toda la familia Mojó Y solo quedó Este niño El cual Narra la historia En los capítulos Anteriores Que cuando La sirvienta La nodriza Llevaba a este niño En la Hermanos En la fuga Hermanos Se cae Y el niño Queda el inválido A un inválido Tenía que morir Por ser Por ser De la familia Adriana Y este es El problema Pueblo de Dios Hasta hoy en día Usted puede oír A nivel de gobierno Y dice No Ese cargo Es el de confianza Usted puede escalar Hasta cierto nivel Pero ya El tercer puesto Y segundo Eso ya usted Ya no puede Porque eso Es a nivel De gobierno Llámese Ministro Llámese Asesor Pueblo de Dios Son cargos De gobierno Que son los Que cuidan La espalda Del gobierno Entonces En aquel tiempo Cuando llegaba El nuevo gobierno O sea El nuevo rey Era el rey Que toda la familia De ese reinado Tenían que morir Y ahí no había escapatoria No podían dejar A nadie Para evitar Una revuelta Futuro Del rey Que está en posesión Entonces Es ahí Donde tocaba El que lograba Escapar Huir A esa ciudad Y esto Es lo duro Y difícil Muchas veces Para nosotros Cuando viene La prueba Cuando viene La desesperación Lo primero Lo primero que pensamos Es decir Ya no sigo más Yo ya no aguanto Yo creo Que en esta Me quedo Ya no la paso Ya no Estaba mejor Allá afuera Que hoy Estoy acá Y yo le digo Y yo le digo Se equivoco Aquí estamos Protegidos Hermanos Por nuestro Dios Pues él dice Que el ángel De Jehová Acá Acá para Nuestro Y los defiende Él Pelea Con nosotros Y nosotros Estaremos Tranquilos Dice Éxodo Este pueblo De Dios Entonces Podemos Ver acá Pueblo De Dios Que Si esa Era la ley Que tenían Que morir Todos Y como decía Por ahí Alguien Escápate Por tu vida En esta Ocasión En lo contrario Y es allí Donde se muestra El reflejo Del amor Y de la misericordia Del rey David Que en vez De matar Estaba llamando Para bendecir Gloria a Dios Cuantas veces A nosotros No nos han mandado Llamar para algo Y nosotros Pensamos Lo negativo Y cuando Dice Miren Yo iba Pero Yo pensé Que Él iba a salir Enojado Y mira Así me salió Y dice La bendición Que voy a traer Miren Cómo Como es Dios Dice Porque los planes De Dios Son David Buscaba A este joven Para bendecirlo Porque había Una promesa Ante Jehová Nuestro Dios Y es allí El mensaje Para cada uno De los que estamos Acá Cuando hagamos Promesas Dijo El preciaste No tardes En cumplirlas Es peligroso Dice Que no se agrada De los insensatos Es mejor Que cerremos Nuestra boca Y hagamos Lo que vamos a hacer Y Él nos va a bendecir Entonces Podemos ver acá Mérgimos Él Estaba oliendo Estaba Oculto En esa ciudad Pero un valiente Sirviente De la casa real No huyó Como quien dice Aunque nos vayamos Siempre vamos a morir Sea que muramos O que vivamos Del Señor Somos Aquí lo que sea Y cuando David Llega Y pregunta Si ha quedado Alguno De la casa De Saúl Siempre hay gente De verdad Que se presta Que le sea males Al vecino Al amigo Y al pariente Y cuando él Preguntó Se había Uno Ahí está el criado Ahí está Siba Él no se mueve Ahí está Siba Él es el criado De ellos Mándenme Mándenme a Siba Para acá Ojo A Siba Se le vino Todo encima Dijo Llegó Mi día Y le dijo ¿Eres tú Siba? Si mi rey Hizo referencia A mi rey ¿Ha quedado Alguno De la casa De Yonatán O de Saúl? Si le digo ¿Quién es? Mefi Mosé ¿A dónde está? Ah Él está lisiado De los pies Él está En lo de barco Ah Como quien dice Y está poniendo Pretextos Todavía Anda Y me lo traes Porque quiero hablar Con él ¿Qué no pudo pensar Siba Pueblo de Dios Al enfrentarse Al rey Y saber Que iba a tener Al otro Sobre la muerte Así nosotros Pensamos Lo peor De todo Y Dios Tiene sus planes Dios Cambia Pueblo De Dios Yo recuerdo Cuando fuimos Con hermana Rosy Michelle Y mi familia Allá Al Chihuahua Tuichán Y Chihuahua No te hablas De lenguas Sino que así Se llama Los nombres Nahuatl Allá En Guatemala Adelante De San Marcos Ya fue un perizo Con México Al pie Del cerro Tafumulco El cerro Más grande De Centroamérica Allí estuvimos Con hermana Michelle Y también Japón Allí estuvo Japón Estuvo Jocotenam Otra zona Aparecida Y fuimos A orar Por un hombre Que había caído En una depresión Tremenda Porque había sido Deportado De gusto Y en la mañana Que los levantábamos Para prepararnos Para ir a la visita De ese hombre Llegó alguien De la familia Y dijo ¿A quién venido Ustedes? Hablar por el hermano José ¡Ay! Se debía de regresar Mejor Y eso Les va a salir Con dos machetas De este hombre Y con las dos Puede Pelear Oiga pueblo Lo que dicen acá Que los dos cuerpos Salen Doblemos los días Y en el nombre De Jesús Va a ser De regalo Ese varón Y oramos Que había Muchos vecindarios Al doctor Me decían Y son cristianos Si fueran De tal De los cristianos Ya hubiera Abierto Es siempre La puerta Porque aquí A nadie Le hable No hay un año Están De achollados ¿No? La casa Le había dado Fuego No había nada De esto De estar No había nada Y mire Con una Suavidad Que el hombre Que es un plástico Negro Y quienes son Ustedes Fue Somos Tus hermanos Y venimos Del salvador Para invocar Ese nombre Para que tú Seas libertado De esas cadenas De opresión Pero Aquí no más Tienes que abrir La puerta Porque tenemos Que entrar No Y decíamos Los vecinos Acostemos Decíamos Un al otro ¿Cuánto costamos Que no le abren? No le abren La puerta No le va a abrir Y la mamá Y los hermanos Sobrinos Alrededor Lentos Para tirarse A la barranca Para ir huyendo Todo el mundo La familia Una familia Grandísima También Y miren De repente Corriendo la puerta Y lloramos Afuera De la casa Y toda la gente Aquí Tiene el poder De Dios Una comprensibilidad Primera victoria Aquí por 10 de la mañana Como a la una Llega una Cuñada de él De Boston Y dice ¿Y ustedes quiénes son? Somos Los encomendados Para orar Por ese cielo Y ya le va a abrir La puerta ¿Ya la abrió? Le dice ¿Cómo? Yo les voy a creer Permítame Miren Miren Cómo es bueno Para grabar Miren ¡Guau! Como que era niña Le hacía la señora Como que era niña ¡Guau! ¡Guau! Abrió la puerta Sí Y la vamos a ver a mí Porque a la 2 de la tarde Vamos a regresar a orar Quiero ver si siento Yo cómo voy a quedar Yo sé que no le va a abrir Ya lo ganamos Ya está cambiadito Vaya veo Ya está resucradito No creo Y se queda para la 2 de la tarde Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos Por ser que lo que se llamaba Le tocaba Y vamos Aquí venimos nuevamente Y hoy traemos otra bendición Traemos a su cuñada Y ya no le hacía Y ya no le hacía No viene a ella No le hacía No sé quién es Y ella se acercaba Toda tempele Y yo le hacía Y yo le digo Abra la puerta otra vez Hijo Porque vamos Allá afuera Y ya salió La ramita Y volvemos Ahora Y ahí había un puerto Y la señora Como ya lo había afuera Ya está ella Borrando por él Cosas Pueblo de Dios Que nosotros El enemigo Nos quiere poner miedo No tenga miedo Porque Jehová Está conmigo Jehová Está conmigo Jehová Está conmigo Y si eres Con nosotros Quien contra nosotros Oramos por dos Estemoniados En Estados Unidos Una Ya tenía su altar Y toda una bruja Peleamos Cuatro horas Todos los que andábamos Andábamos como diez Se nos refieren Echados un bacán de agua Y aquí en la casa Pidiendo auxilio Manas Traventas Traventas Yulisa Tania Ayúdenlos Y dijimos Ahora Cuatro horas Que la gloria Es para Dios Le dije yo Al pastor Rubén Vamos a vencer Pero hay que batallar Pero que nos vamos en victoria Nos vamos en victoria Jamás En las veces que he venido A Estados Unidos Y nos hemos topado Con mucha gente De verdad El Señor siempre Nos ha dado la victoria Yo no danzo No profetizo Pero tengo La unción Y el poder Para poder Echar fuera Demonios Y vencimos La familia Pastoral Se arregó A esa oración Y me digo Hermano Jamás He regresado Y no derrota En Salvador Puedo ir Blanco Ya me voy a Recomendar Al llegar Pero vamos En victoria Y estamos En victoria Así Mephiboset Se sentía En manos Que iba a ser Muerto Ese día Todavía Dice Tú eres Mephiboset Si mi rey Este perro Que está En frente Tuyo No merece Vivir Te equivocas Mephiboset Yo Te voy a dar Las tierras De tu padre De tu abuelo Y aunque estés Como estés Tú vas a comer A la mesa Del rey Vas a comer Hoy mismo El hijo Pródigo Dijo Que no es el mismo De que me llames Tu hijo Hazme Como uno De tus Jornaleros Aleluya Y cuando el padre Vemió Dice que el padre Fue movido A misericordia Y confió Y lo pasó Y hizo La fiesta Así también Dice Que cuando un pecador Se arrepiente Hay mierda En el cielo Le digo Me firmo a ser Yo soy un perro Eso te ha hecho Creer a ti Cuando de nosotros No nos hemos sentido Alguna vez Menospreciados Que no ganamos nada Olvidándose Olvidándose Ella nada Más que solo muertes Él te llama Para darte vida Y vida En abundancia Desde que les habla Tuvieron ya 36 años Profecías Profecías Y le dijeron A mi esposa Clámane Porque solo con el mozotillo Te vas a quedar Tenía una vida Tenía una vida De perro No merecía Pero la misericordia De Dios Es grande Así dice que Desde a nadie Hasta los cielos Es su misericordia Y de un mozotillo Se han hecho cuatro Aleluya Pero que hay que hacer Humillarnos Como Mephi Y Bocé Venme aquí Mi rey Quien soy yo Para estar Al frente tuyo Soy más que un perro Eso veamos Nosotros Nosotros Éramos Un llaga Podrida De los más mil De este mundo El Señor Nos ha sacado Yo se lo veo A él Y digo De donde Nos sacó El Señor Y me veo Yo mismo Y digo De donde El Señor Me sacó Y así veo A Sammy Y digo De donde Nos sacó El Señor Veo a Trigueros Y digo Que grande Es la misericordia Del Señor Como nos está guardando Todavía Y a cada uno De nosotros Nos sigue guardando Por su misericordia Por el pacto Que le hizo Con nosotros Porque dice Que él Dios Es amor Por eso San Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo Un ingénito Para que Todo aquel Que en él Cree No se pierda Más tenga Vida Eterna Y en San Juan Los dice Ya no los llamaré Conciertos San Juan 15.15 Los llamaré Mis amigos Porque el concierto No sabe Lo que hace Su Señor El trabajador No sabe Que hace Su patrón En otra lengua En la nuestra Pero les llamaré Amigos Porque yo Les he dado A conocer Todo lo que Mis padres Me revelan A mí Hoy Nosotros Conocemos Con su misericordia ¿Por qué? Porque él Nos mandó A llamar Para enseñarnos Quienes somos Quienes éramos Y quienes seremos En el futuro El Rey Te mandó A llamar No flaquezas No complejo No tristeza No decepciones Llorando Hermanos Quebrantados Pero dijo Romanos En lo que Le requiere De vigencia No perezosos Perdientes En el Espíritu Sirviendo Al Señor Entonces Hermanos Vemos Me dijo Se creía Derrotado Que no valía Ni cinco Pero David Dijo Tú siempre Vas a comer Conmigo En la mesa Del Rey Y que lindo Y que lindo se siente Hermanos Comer O dormir En un lugar Muy especial Que desearan A usted Que bonito Se siente Y que agradecido Se siente ¿Verdad? Cuando vemos Esos momentos Si es Si es Demetri Siendo Iniciado Lo llevaron Al Rey Y nosotros Teniendo Los pies Buenos Las manos Las manos Buenas Para que cada Para que cada uno De nosotros Sea limpio Nuestros pecados Es que no Menospreciemos La sangre De Cristo Muchos dicen La sangre De Cristo Tiene poder Y no es así La sangre De Cristo Es poder Es Tener Y acaba Él es Amor Él no tiene Amor Él es Amor Usted cuando Ahora diga La sangre De Cristo Es poder Tiene poder No porque Hoy lo quiere Y mañana No lo puede tener Si Usted tiene Esa vestimenta Que carga hoy Mañana no lo puede tener Pero la vestidura De nuestro Dios Siempre la vamos a tener Si estamos En comunión Con Él Es que el pueblo De Dios Veamos Si Messi Bosé Hermano Reconoció Lo que Él era Y porque Nosotros No lo reconocemos Veámonos Nosotros mismos Y veamos Cuál es Lo tuyido Que tenemos Y es bien fácil Así generalizado Aquí nos hacemos Mudos Esos Es el tuyido No quiere Festificar Y el testimonio ¿Para qué sirve? Es para Agradecer La obra De Dios Para aumentar A otro Que está viviendo En una dificultad Pero usted callado ¿Qué puede Engradecer La obra De Dios? Esto se llama Ser tuyido Vámonos Escúlame Si va Él Voy a llevar Fíjense Que no me he planchado A la mujer Es que no sé Si voy a ir Es que si Me da pena Venía a mí Dijo el Señor Tal como Estéis Todos Trabajados Y cansados Vengan a mí Dijo Y yo Los haré Descansar Pero ¿Qué pasa Con nosotros? Y lo decía ayer Nosotros somos Tullidos Para lo bueno Fíjense que venir Al culto No nos gusta Somos Tullidos Si yo le digo Vamos para la playa Vamos Vámonos Vamos a comer Vámonos Vamos Albol Vámonos Para donde sea No le pague Y lo primero Lleva la máscara Ya no le de Lleva la máscara Lleva la máscara Esa no la dejo ¿Ves? Aquí está Miráme Aquí está Yo no la dejo La máscara Lleva la Biblia No sé Donde la he dejado No me acuerdo Fijaros Como A los ocho días Estaba viendo el culto No me acuerdo A mí la voy a buscar La máscara No la deja Pero la Biblia Si la deja Se le olvida Que el rey Lo mandó a llamar Y cuando el rey Lo manda a llamar Es para que usted Vaya presentable Dispuesto A lo que el rey Diga Una penada De cara No 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 Yo por eso No voy a hacer Una manifestación No se te olvide Que el rey Te mandó a llamar Si te amonesta Es porque te ama Y te quiere guardar Y te quiere enderezar Esos 10 estudios Que tienes Eso es lo que Dios Quiere hacer con nosotros Entonces No olvidemos Pueblo de Dios Que si usted quiere ser Limpio De pecado Acérquese Al Señor Y cuando usted Se acerque a Él Va a demostrar La hermandad La armonía El amor Alguien dice Yo no puedo estar En el culto Pero en el espíritu Yo voy a estar Con ustedes Hipócrita Sinvergüenza Mentiroso Esos somos Yo voy a estar En el espíritu Haciendo comida Viendo televisión Viendo el celular Ah Aquí voy a hablar Yo Y si le revisamos La rodilla Más chévere Que la 5 y 1 Como dice No hay ni callos ¿Por qué? Porque estamos Construidos Estamos Acumulados Pueblo de Dios Se me olvida Que el Rey Los ha mandado a llamar Para que le sirvamos Para que le bendecamos Y le demos La honra Y la gloria Que solo Se merece No crean Que estoy enojado Vacilando Y hasta llorando Estaba ahí Y lo digo Tullido Ya como que No son ¿Sí? Mirá Viste como Alguien Me dejaba La servilleta Está ahí Está pegado A nosotros En la cara Y ella ¿Sí? No Pueblo del Señor Es palabra De Dios Y para cerrar Para terminar El Señor Quiere Que nos pongamos A cuenta ¿Cuánto nos vamos A poner a cuenta Con el Señor? No, no, no Paren las manos Todas Hasta las dos manos Levantan Malas se esconden ¿Va ayer? ¿Alguien? Malas se esconden Y salía 1 18 Para concluir Pueblo de Dios Y no tengamos miedo Si no Siempre fuertes Valientes Como la sociedad De jóvenes En Cristo Jesús ¿Verdad? Dice Vení luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados Vuelen como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si vuelven rojos Como el camisín Vendrán a ser Como blanca Lama Él Puede limpiarnos De los pecados Si nosotros Buscamos Al Señor Padre Cristo Pueblo del Señor Un único aplauso Un único aplauso Un único aplauso Aleluya Gloria del Señor Dios bendiga pues A este pueblo congregado Que se ha gozado En la presencia De Dios Y se ha gozado Con la palabra De Dios Recuerde las alabanzas Que cantaron Estas jóvenes Vuelvo de Dios Yo sentí La presencia De Dios Yo lloré En la presencia De Dios Amén Quiero Finalizar Más alabanza Pero yo quiero Llorar al pastor Y el Señor Abusado Voy a yo también Traer la alabanza Esa que iba a cantar Se titula Rey de mando de la paz Pero le vamos a pasar Este rato David Hicebo si va Y le pregunto Alguien de la casa De esa mujer Que yo pueda ayudar En el baño Conmigo Y le voy a cantar ¿Qué va a ser Missa y poder El rato Amén. 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 Ya tiene así, miren, luces encendidas, ventilador, porque hay gran calor en la mañana. Y ya el hermano tiene listo para que entremos a la casa del rey, para que comamos en la mesa del rey. Es que el domingo les esperamos por acá, vamos a ver, yo ya los tengo a todos y ya en el video los llevo, para ver cuánto les gusta ayunar o cuánto les gusta buscar del Señor, pueblo de Dios. Siempre hacemos ayunos o vigilia con un propósito, interesados somos. Si tú, Señor, me provees, yo te ofrezco una vigilia, un ayuno, Señor, yo voy a orar o voy a ayunar para santificarme. No creo que haya un cumulador, no lo creo. Hacía ojo cerrado, no lo creo. Yo allá lo hacía, algo forzadito le voy a decir. No hay nada que hacer, decía mi esposa que voy a ayunar. Hoy vamos a vigilar, pero mi esposa como había las nueve, zona siete, hagamos las primeras, de seis a nueve, y haces eso como las cuatro de la tarde aquí. A no, oiga, vamos a entrar, de las nueve a las doce. Entonces este cuerpo de alguna manera busca cómo acomodarse, pueblo del Señor. Vamos dando de vuelta a la silla para rodillarnos, vamos buscando a modo de dormirnos, o está ralando el olor que queda en la silla. Hasta mamá no respira, como tienes, y estaba de jalar. No, pueblo del Señor, rodillas, dijo el Salmo 95. Vení, adoremos, postrémoslo, arrodillemos delante de la presencia de nuestro Dios. Es que, son los privilegios para este fin de semana, vamos a orar. Y después de la oración, las hermanas, tus esposos los esperan a ellos de estar sentaditos. Y en lo que dicen, no, no se están. Los hermanos están delitando su cabecito con pan. Vamos a orar, iglesia del Señor. Padre nuestro que está en el Santo Cielo, santificado sea tu. Venga a nuestro reino, hágase tu santa voluntad, así en el cielo, como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dáselo a un Señor. Perdona nuestras deudas, como perdonamos a los que nos ofenden. No lo dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el Rey, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, en esta hora, venimos de rodillas ante tu presencia, dándote gracia, Jesús, por este momento tan especial, que nos has regalado de tu presencia. Y también, por tu palabra, hemos recibido esa bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Te suplico, guíen nuestros pasos. Llévanos con bien a nuestros hogares. Así te pido por mis hermanas, Señor, que van a estar en esa bendición. Señor, tú ya sabes quién se la va a ganar. Solo tú sabes, nosotros nos sabemos. Pero vamos a ver, Señor, cómo se gozan y reciben esa bendición, mis hermanos. Mientras ellas están en eso, nosotros aprovechamos los caballeros y nos terminamos el café con pan, Señor. Y ellas con la cartera suficiente para que vayan a sus casas. En tu nombre, te damos gracias, Jesús. Amén y Amén. Padre Cristo, pueblo del Señor, pueden pasar allá donde está el cafecito y las mujeres se quedan ahí donde están. No, 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 no. Hey, God, hola, olvidemos la right. No, 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 no. No, no dice nada.